...de las enfermedades de tórax, ¿no? Cuando venían enfermedades del abdomen, generalmente venían que salía con el intestinal, ¿no? En la antigüedad, sobre todo en las guerras. ¿Cuánto va a ser desarrollado más la cirugía? ¿En qué partes de la historia? En las guerras, ¿no? Gracias a las guerras, mejoramos nuestros tratamientos quirúrgicos. Esa es la verdad, es lo único bueno de las guerras. Entonces, cuando un guerrero recibía un lanzazo en el abdomen, salía con teniente intestinal. A veces sobrevivía. Una fístula gastro... perdón, una fístula entera atmosférica, se cerraba. Si el guerrero estaba bien y no era muy grande, las características de la herida cerraban con el tiempo. Cuando había un herido en el tórax, veían que salía aire. Entonces, si salía aire, era un motóraz abierto, ¿no? A alguien se le ocurrió por ahí que si salía aire, el paciente mejoraba. Entonces, por ahí comenzaban a meter cuchillos para que salieran los malos humores del tórax. Así lo llamaba aquello, los malos humores. Todavía no había los conceptos de fisiopatología. A alguien se le ocurrió por ahí, cuando un paciente estaba con una neumonía complicada, hacer una incisión, meter un tubito, aspirar y salió contenido furulento. Y el paciente mejoró, ¿no? Entonces ellos pensaban que era también una especie de humor maligno y con el tubito podíamos haber salido estésimo. No había conocimiento de hinchos furulentos, menos de lo que era un engema, ¿ya? Entonces, en la antigüedad, ¿a qué se dedicaban los cirujanos? Los cirujanos eran el famoso colegio de cirujanos y barberos reales de Inglaterra, ¿no? Los cirujanos éramos barberos. Éramos los que sacaban los callos, los uñas, los dientes, ¿no? Era una profesión un poco de nivel bajo, ¿no? En comparación a los médicos, ¿no? Que les daban jarabe, les daban medicinas, entre comillas, ¿no? Y así como todo se fue desarrollando, ¿no? Acá ustedes pueden ver, ¿no? Este, caricaturas donde ven fue que entraban las espadas, ¿no? Que se desangraban, evisceraciones, ¿ya? Etcétera. Muy bien. Ahora, no había una especie, ¿no es cierto? Entonces los pacientes o eran, les ponían brebajes, ¿no? Los incas, se sospecha que los incas usaban algunos brebajes con este concentrado de poca o de esta planta San Pedro que causaba alucinaciones para poder hacer una especie de anestesia, ¿no? Pero igual el paciente sentía dolor y los procedimientos eran muy puestos y muy poco sobrevivían a los procedimientos quirúrgicos, ya, muy pocos. Y así comenzamos más o menos con el conocimiento de los tumores, de los abscesos, ¿no? Ya desde el año dos mil novecientos antes de Cristo, ¿no? Y se sospecha que los egipcios tenían conocimientos de medicina mucho más avanzados de lo que creíamos, ¿no? Y ya para los años mil cuatrocientos y mil tiempos, después de la época del oscurantismo, ¿no? Porque hay una época del oscurantismo donde la religión, este, de alguna manera, prohibía el avance de la tecnología, ¿no? Y en los cuadrecimientos, en la época del oscurantismo. Y ya entonces, este, para hasta esa época comenzaron a haber las primeras experiencias de ventilación mecánica en animales y por los animales. Luego ya el doctor Posadas, famoso, comenzó con la cirugía torácica, ¿no? Y otros, ¿no? Como Besalgo, como Celso, ¿no? Comenzaron a, comenzaron a hacer drenajes de los empiemas, ¿ya? El conocimiento de los asesos pulmonares y luego ya la época del armoleón había un cirujano de guerra que también comenzó a hacer estos procedimientos de limpiezas, ¿no? De corticaciones, de drenajes, de sangre o de aire en la calidad clásica, ¿no? Gracias a las guerras, ¿no? Luego ya en el siglo XVIII se describe por fin el mecanismo del emfisema subcutáneo, ¿no? ¿Qué es un emfisema subcutáneo? ¿Han visto alguna vez el emfisema subcutáneo? Enfisema subcutáneo es cuando ustedes palpan la piel, los palpan pacientes y se sienten créditos, ¿no? Y quiere decir que hay un escape de aire de alguna parte del tracto bronquial o del paréntima pulmonar, probablemente, ¿no? Y a veces el paciente se llena tanto de aire que se hincha, se hincha bastante como un sapo, ¿no? Entonces ahí se trata de una lesión severa, ¿no? Ya luego se habla acerca de las heridas del corazón, ¿ya? Y luego Roberto Koch, que ya se imaginan en honor a quién se nombró el vacino de Koch, ¿no? Comienza a hablar del estudio de la cirugía torácica, de la medicina neumológica, ¿no? Ya en 1800 comenzaron a ver la endoscopía. La endoscopía pues era hacer una herida en el doras y meter un tubo con un lente, con algo de luz para ver lo que estaba pasando adentro, ¿no? Ya, entonces así comenzaron a hacer las primeras laparoscopías y torácocopías en el ser humano. Solamente diagnósticas, ¿no? Y por ahí se les ocurría meter un botón solo un poquito para tomar una muestra, una biopsia o corregir algo. Así comenzó la laparoscopía y la tracoscopía, ¿ya? Con esos procedimientos de ver, por ejemplo, no hay nada mejor que ver algo, ¿no? Que evidenciar algo. No imaginarlo, es uno ser objetivo, ser pragmático. Y en cirugía esa objetividad es lo que nos diferencia, ¿no? O sea, poder ver una apendicitis, ya una laparoscopía, evidencio que la apendicitis está inflamada. Qué diferente, ¿no? Porque en el preoperatorio yo puedo tomar resonancias magnéticas, tomografías. Es más, el radiólogo jamás va a poner en su diagnóstico apendicitis aguda. No, ustedes han visto algún reporte ecográfico, tomográfico de un radiólogo que diga apendicitis aguda. No, ellos ponen signos sugestivos de proceso apendicular, corroborar con clínica y examen, o sea, no, no, no. O sea, jamás van a decir eso los imaginólogos, ahora son imaginólogos, ya no son radiólogos. Es una bonita especialidad. Si no les gusta tratar a la gente, si no les gusta tratar en contacto con la gente, sean radiólogos. Y van a ganar dinero y nunca van a tener problemas médicos legales. Porque al final el que se gana del problema es el que opera. Es el que opera. Por ejemplo, hace tres semanas, el radiólogo pone en ecografía signos sugestivos de apendicitis aguda. Asas intestinales hidratadas en fósileta derecha, excelente. Clínica, más o menos, paciente con fósileta derecha, dolor activo. Laboratorio, negativo, pero ustedes saben que el hemograma no es con testigos anteriormente. No, el ginecólogo le hace incluso una ecografía transvaginal a la paciente. Dicen útero de ovarios sin particularidades. Pero el paciente tiene que tener problemas sin dolor, ¿no? Por lo cierto. Otro cirujano le demoraron a la ecografía. Yo he que operar, le hago una incisión pequeña y encuentro una tumoración retroperitorial que no me dejaba verlo en la célula de la pérdice. Pero no estaba oscurobido, no había pus dentro de cavidad, era como un tumor que plastronaba toda esta parte de la fósileta derecha y había un hidrosalte, ¿saben lo que es un hidrosalte, no? Una trompa de fonexamada, hinchada, derecha, ¿no? El ovario aparentemente estaba normal, pero había una acumulación ahí, mira, rara. Lo llamo al ginecólogo para que vea lo que encontré. El ginecólogo, no, déjalo ir nomás, no me parece. Cierra, ¿no? Y manejo confundo. No había pendices, no había pus, no había nada. Cierro, ¿qué voy a hacer? Cierro, ya lo vi, ya lo vi de ciego. Cierro mi cavidad. ¿Y qué pasó? Cierro que el familiar ha hecho problemas porque dice que ¿para qué hemos abierto a su familiar si no hemos encontrado lo que pensábamos encontrar y encima ni siquiera le hemos tomado diosia? Que no se indicaba. Ustedes no pueden agarrar y diosiar todo lo que encuentran en la cavidad porque pueden extender una enfermedad maligna, ¿ya? Eso de estar diosia no tocando, eso no es una buena idea. Pero ¿quién se lleva la responsabilidad? ¿Quién asume la responsabilidad del acto? ¿El ecografista? No. ¿El anestesiólogo? No. ¿El cirujano que diagnostica? No. ¿El cirujano? ¿Qué hago? ¿El cirujano que hace la incisión y que evidencia? Ni siquiera el ginecólogo que vio intraoperatoriamente que no era nada, no, el cirujano que ha rompeado. O sea, que tiene máxima responsabilidad en una cirugía es el cirujano. Por ejemplo, ustedes saben lo que es un oblitoma. ¿Saben lo que es un oblito? Un oblito es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, se dice un oblitoma por no decir gasoma. Un gasoma es encontrar una gasa en el posoperatorio. Pues es una anatomía. Y ustedes no saben qué tan frecuente es eso, ¿no? Entonces, puede ser que el gasoma se haya quedado bien porque había una hemorragia intensa, metes gasas, confines. Pero, ¿quién es el encargado del contenido de gasas? ¿Quién? ¿Quién? ¿El femenismo metista? No, no sé. En realidad, ¿quién es el que cuenta las gasas? El femenismo metista. Cuando comienza la cirugía, saca su paquete de gasas, cuenta 10, 10. Pero, ¿quién es el que mete la gasa a calidad? ¿Quién es el que debería evidenciar que no hay gasas antes de cerrar? Así, la instrumentista le diga que está todo completo. ¿Quién es el que cierra la cavidad? Ah, no. Cuando está en la pregunta de un juez, ustedes no pueden decir, pero el femenismo instrumentista me dijo, no. Ustedes tienen que evidenciar, porque el juez no va a decir, pero, ¿quién está ahí al frente? ¿Quién tiene mejor visualización del campo operatorio? ¿Quién? ¿La enfermera? Bueno, la enfermera está por allá. Yo estoy acá. El ayudante, como su mismo nombre lo dice, es ayudante. Es ayudante, te ayuda a separar los tejidos con los separadores. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad máxima de enfermerse en un jardín? Así que es así. Y en medicina es así. O sea, nunca jamás, cuando hay un proceso médico legal, van a llamar a la enfermera, van a llamar a la obstinación. No, los van a llamar a ustedes, porque de alguna manera, como parte del equipo médico, de profesionales de la salud, ustedes tienen la máxima responsabilidad. Por eso es que ustedes estudian 7 años, no 5. Por eso es que ustedes, a los 27 años, todavía van a salir viendo con su papá y su mamá. Mientras que sus amigos, que han estudiado ingeniería comercial, tienen su departamento, tienen su carro, pueden llevar a su namorada, a su casa, ustedes todavía van a estar viviendo con su papá y su mamá. Pero es lo que ustedes han elegido. Pero por eso es que son 7 años. Porque se supone que a más años de estudio, más conocimiento. No necesariamente, ¿verdad? Porque le hizo algunos egresados que se han olvidado de todo lo que han perdido en la facultad. Eso depende de cada uno, ¿no? Pero bueno. Y se han dado cuenta también que una vez que saquen su título, de médicos dibujando, que hagan su regulación y todo eso, no pueden ustedes presentar ni unas clínicas si es que no están colegiados. Primero tienen que estar colegiados para poder crecer. ¿Qué otra carrera les exige estar colegiados para poder crecer? Para poder ser una receta solamente. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, por eso la importancia de la responsabilidad médico-legal que ustedes tienen con el paciente. Ustedes han escuchado, ¿no? En los superhéroes dicen un gran poder reviste una gran responsabilidad. ¿Han escuchado eso? En las películas, pero es cierto, pues. Ustedes pueden mandar a quien quieran, tienen licencia para matar, si quieren. Ustedes pueden recetar lo que quieran. Pueden recetarse el fentanilo. Pueden volver a alguien adicto al fentanilo, si quieren. Ahora que existe aceite de cannabis, también pueden hacer lo que quieran. Pueden regalarle aceite de cannabis a sus amigos que se les gusta vapear. Todos pueden ser ustedes. Quieren poder increíble cuando tengan su buen entrenamiento. Pero tengan mucho cuidado, porque los van a llamar, van a desfilar siempre en los juzgados. Y tienen que saber que es parte de su trabajo. Y tienen que tener un abogado. Salvo que sea, imagenólogos, patólogos, ¿no? Y demás, este... Es de esas cosas, ¿no? Que no resisten mayor problema. Y ya después, comienza a aparecer ya la cirugía de toras como una subespecialidad. En el Perú, la cirugía de toras, en el 2 mante de hacer cirugía de toras. Una, saliendo inmediatamente de la universidad, terminando su gerón, 5 años. ¿Por qué? Porque en el Perú es cirugía de toras, de toras y cardio-mascular. O sea, es pared torácica, corazón y grandes vasos y vascular periférico. Por eso son 5 años. En otros países, es cirugía cardíaca, torácica, aparte, y cirugía vascular periférico con la cirugía. En el Perú es todo junto, por eso son 5 años. Neurocirugía, también son 5 años. Hay otra manera de hacer la especialidad en la cirugía de toras, ya como un feno, pero eso es después de hacer cirugía general. Entonces, ya comienzan a vivir la cirugía de toras como una especialidad, ¿no? Ya, y este, comienza a avanzar, ¿no? La cirugía de toras, poco a poco. Vamos a ver si funciona esto.